El martes 6 de diciembre a las 4 de la tarde en el auditorio Fray Paulo García Escudero de la Universidad de San Buenaventura, el alcalde de Bello, Oscar Andrés Pérez Muñoz, entregó 70 cheques por un valor de 4 millones cada uno como premio por su clasificación al concurso Capital Semilla. Este premio fue el resultado del programa Bandera Pepe Emprendedor y Concurso a cargo de la Secretaría de Emprendimiento, con el cual se premiaron a 70 propuestas de negocios de 997 iniciativas presentadas y calificadas con puntajes superiores a 65 puntos. Es de destacar que el programa Don Pepe Emprendedor capacitó a más de 600 personas en la concepción y preparación de planes de negocio, buscando dirigir los pasos de personas del municipio para que puedan desarrollar sus ideas, convertirse en empresarios exitosos y transferir progreso y desarrollo a su ciudad. Este proyecto se desarrolló a través de la ejecución del Plan de Desarrollo por el Bello que Queremos, en el componente Bello Ciudad Emprendedora y Competitiva. ¡Gracias!